La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera, la segunda tiene la funda Dímalo mi gente linda de Perú, les habla Noriel y es para decirles que también este 20 de mayo voy a estar presentándome con el show completo en Isla del Paraíso Ya tú sabes, todos los combos, todas las baby vienen para allá que vamos a romper Te lo dice Noriel